Hola gente, que tal? Nuevamente el chino por acá y hoy vamos a hacer un unboxing un chiqui diferente como ya vieron en el título Así que sin más floro, comenzamos Como les había comentado en Instagram, si es que me siguen y vieron las stories, me encontré con esta colección De casi casi todos los pops de la colección de Jim Lee Si no me siguen en Instagram y quieren ver esto o más, otras noticias, fotos de figuras, de coleccionables, de pops, etc Les dejo acá mi Instagram para que me puedan seguir Todos los días estoy subiendo contenido, siempre como los últimos chismecillos del mundillo de DC Comics y otros superhéroes por ahí Como les dije, encontré esta colección, es una colección personal de las figuras de Jim Lee Normalmente estas figuras, o creo que todas, estaban basados en la versión 9.52 de DC Comics El detalle era que ninguna de estas figuras tenía caja Ese era el primer detalle, y el segundo detalle era que los vendían todos en conjunto Yo en verdad, inicialmente quería dos figuras nada más de esta colección que estaban vendiendo Y justo ayer había eliminado de mi wishlist varias de estas figuras Pero hoy las encontré y fue como, mmm, ¿qué hago? Las vendía a todos, entonces era todo o nada Y bueno, nada, me arriesgué Y bueno, me arriesgué a comprarla Y igual la persona que me lo vendió es una persona que trae, ¿no? Figuras de Estados Unidos Entonces ya era como que no es la primera vez que le compro Pero esta colección es la colección de su primo Entonces eso me dio algo de confianza Y nada, me llegó la cajita No la he visto para nada, está sellada Así que la vamos a ver juntos Si es que vino alguno abollado o raspado Nos vamos a dar cuenta juntos Así que, nada, la reacción va a ser real Vamos a ver No es la primera vez que compro figuras sin caja La otra vez vi unas figuras súper, súper baratas como a 20 so Normalmente un pop aquí no baja de 40 O si ya está muy en oferta puede estar como 25 El más barato que he comprado lo he comprado por 15 Pero sí, fueron dos figuras Y fue como que lo revisé y todo Y fue como un intercambio, ¿no? Pero este... No, no... Oh, mira Nunca había comprado como que de lejos y en caja y así Pero miren, ha venido con todo esto Entonces sí le dije que por favor Me siento como en parte de Toy Story Sí le dije que por favor lo amortigüe bien Porque no quería que se aboien nada Bueno, tiene un montón de estos Me espera un ratito que voy a traer una bolsa Para no hacer un besor de acá Vamos a sacar estos chisitos Para ver qué onda En verdad estoy un chiqui nervioso Porque no sé O sea, confío de que sea una colección personal Y que lo tengan tan cuidado como mi colección personal Y que, o sea, no se escapa de que en algún momento Tengas que venderlos Lo mismo me pasa a mí De hecho tengo ahí por ahí algunas figuras Que ya pienso vender Que las voy a estar publicando Entonces por ese lado confío De que sí estén como bien cuidadas Pero igual es la primera vez que compro tantas figuras Y de una colección que quería Y que después me arrepentía Y todo eso en un buen tiempo Así que nada, vamos a ver Este es el primero Me parece que es Flash En bolsa de... ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, está bien cuidado En verdad Miren, ahí está Flash Este también es... O sea, todos son de Jin Lee, obvio Estos están inspirados en la versión nuevo 52 Definitivamente Voy a ver si se le mueve la calita Ahí está Flash Como medio frenando Bueno, acá Vamos a poner Este es el primero Ojalá todos hayan venido bien ¿Qué es este? Ok, este es Superman Este es de la portada También, mira Tal cual la posee de la portada Si lo ven ahí Voy a poner una acá Es idéntico Viene con la S atrás Y con la firma de Jin Lee Cuando los ves como en la app O en revistas O en internet Los ves como súper grandes Pero en verdad Son... Son pequeños Son tal cual un poco Solo que con la basecita extra Ahora vamos con el tercero A ver cuál es Este creo que es Batman ¡Sí! Es Batman de... La versión de Hash De Batman Sí, en verdad Para que hasta ahorita Todos súper bien cuidados A ver, ¿Quién es este? Ya sé quién es ¡Brother! Ya Ahí estoy Él es detective marciano Esta es la versión De Liga de la Justicia O Liga de la Justicia Limited Depende Pero es la versión De la serie animada Pero de él solo Hay una versión De... De este pop En... En la versión de cómic Que es muy antigua Con el molde bonito Que ya saben Que a mí no me gusta Pero esta sí Y esta la quería tener Hace mucho tiempo Y acá era casi imposible De encontrarlo Y en verdad Está bien cuidado Está... Está muy bonito Así que nada Este se va para mi colección En verdad Ayer cuando Justo ayer Irónicamente Cuando estaba limpiando La wish list Dije Ok, me quedo solo Con este Con este Y con Catwoman Que justamente No está en esta colección Y hoy aparecieron todos Así que nada Así es la vida Vamos a ver este Ok Este es Hal Jordan También versión Este... Nuevo 52 Acá sí voy a hacer Unos comentarios Porque esta base Es la base Catwoman Que es una... Se la dejo por acá Si es que no conocen Es un molde Que sí quiero Esta es la base Catwoman Y este linterna verde Lo han pegado Esta base Igual no me molesta Creo que me voy a quedar Con esta Porque justamente Yo sí tenía Para hacer el unboxing De este Comic Moment Ahora no sé Si solo quedarme con este Sacarlo de la base Obviamente Porque no me gusta Que esté en la base De Catwoman Sacaron la base Y... No sé Vender este O sortearlo O regalarlo En la cuenta No sé Es un Comic Moment De la escena Donde en los nuevos 52 Como saben En orígenes Ninguno de la Liga de la Justicia Se conocía Y esta es la vez En que Green Lantern Estaba como Espiando a Batman Lo encuentra Se da cuenta Que es real Y todo Y se presenta Ante él Como Oye Que fue No sabía Que eras Eras de verdad Pensé Que eras Como un Miturbano Y ahí se conocen Como primera vez En Justice League Orígenes Así que nada Déjenme en los comentarios ¿Qué hago? Lo saco de la base Lo... No sé Qué hacer Con esta figura Voy a pensar Pero bueno Ahí está Wow Este está pesadote Agrega Lo voy a saco Bro Qué bravazo Ok Este es Aquaman También de los nuevos 52 De la misma Este El volumen 1 De Justice League Origin Es cuando Él se presenta Diciendo como Oye Hay Parademons Que también han Entrado a Atlantis El detalle El detalle de este Aquaman Es que si ven Tiene como un collarcito Que más adelante Este Green Lantern Le dice como que Oye Quítate ese collar Pero mira Este prácticamente Es dos Pops en uno Porque viene como Un paradigma Esta es una escena Una escena clásica De los nuevos 52 ¿Hay más? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Oh sí hay más ¿Quién falta? Cuatro, cuatro Espérate Me asusté horrible Me asusté horrible Porque dije Falta Wonder Woman Y como envuelta Estaba súper pequeñita Porque me la alucinaba En una base Tipo de este tamaño Y no Su basecita es así O pensé que el brother Lo había sacado de la base Y que me lo estaba Mandando solo Pero No, está completo Está completo Esta También la Wonder Woman Versión Jim Lee Pero viene con todo ¿No? Con la capa Con el lazo Y viene con el escudo Sí No, no viene con Con la espada Pero ahí está Y bueno Estos serían todos Esta Bueno, salvo por este hombre Que este es intruso Este No sé qué voy a hacer Con este individuo Lo voy a dejar Por acá Y salvo por este Que ya saben Es la versión De la serie animada De Liga de la Justicia Todos estos Están Están completos Solo faltaría El Joker Hash Se los dejo por acá Que no lo quiero En verdad Y faltaría Catwoman Que sí la quiero Entonces No sé Qué voy a hacer Con estos No sé nada Ahorita Estos han llegado A sorpresa Pero en verdad Viéndolos De espalda Porque ustedes Los estaban preciando Mejor Nada No me arrepiento Me ha salido Más o menos Como que Perdón Mi gato Vale Problemas técnicos La tensión Además Los nuevos 52 No son como que La monedita de oro Que todo el mundo Los ama Tiene muchísimas críticas A mucha gente No le gusta Esa etapa De DC Comics Entonces probablemente Por eso tampoco Tuvo tanto Tanto hype Estas figuras Y yo creo Que por eso Lo pararon Porque si no Hubieran podido Sacar a Quizás A Justice League of America Donde ya habían Otros personajes Otro detalle Es que cada una De estas figuras Me está saliendo Como raspando Por ahí Los 10 dólares Y hace una semana Yo pregunté Por este Batman Hash Con caja No nuevo En una tienda Y lo tenían Como en 140 soles Entonces En verdad Esto ha sido Como que Ha caído Del cielo Regalado Y Nada O sea Yo soy coleccionista Fuera de la caja Así que no tengo Ningún problema Con tenerlos Pero si no sé Que voy a hacer Con esto Déjenme en los comentarios Que hago Si nada Los revendo Si Los Uno A la colección Y ya no importa Que hago Con este hombre Me quedo Con este Moment Que viene Con Batman O me quedo Con este Igual la Catwoman La tengo que conseguir Y nada Amigos Este Ese ha sido El video de hoy Suscríbanse Déjenme Por ahí Comentarios Si les gustó El video Si quieren ver Unos siguientes Unboxing También Y bueno Eso sería Todo por El video De hoy Así que Ya nos vemos Chaito